Así es chicos, contémoslo, puede haber como salido el video, damn shit, el stage va a ser pa'l film En overoles verdes a Water, overoles rositas con rojos, tenemos a Howie A Howie, Howie rosita, Water verde Tenemos ahí una conversión a agarres, denigado por ese poderoso Neutraler Pero no, una guerra de Neutraler Ah, ambos chocan Se brilla a Water, casi se lleva al stock con ese super ring punch Oye Water, tranquilo Water Uh, casi, casi 92% parte de Howie, 57% Water Vamos a, vamos a ir, cuidado, casi se lo lleva Se fue, se fue el pésimo DI, el uso de plataforma se lo llevó Así es Ya sé Rápidamente, vemos a Howie, retomando el control del stage, quitándole la esquina a Water Pero tenemos ahí, una conversión de nuevo, con Neutralers Y Water esperándolo pacientemente por el super smash Evitándolo, evitándolo, en el stage es mío le dice, y usted puede clavar Green Missile, Walter, no tiene respeto Milly, muy bonito de los estrés, una excelente demostración una excelente demostración como si esto fuera Milly que bonito match tenemos un star, tenemos un Reykwik tenemos todo en este match ¡Argada! ¡Uno de los mejores matches que hemos visto hasta ahora! ¡El juego se lo llevó! Tengo que decir que me enamoró de este match ¡Ya está! ¡Está grabado en el stream, chicos! ¡No se preocupen! ¡Grabado está en todas partes! ¡Vamos rápidamente! Nunca quería ver una escalera de Luigi sin un torneo Mucho menos en este juego, ¿verdad? Se veía, era muy como en altos niveles en Billy Pero nunca le había tocado ver una ahorita en Smash 4 para Luigi ¡Rápidamente! ¡Vamos al segundo juego! Parece ser que esto va a ser en Smashville ¡Luigi! ¿Se repetió la historia? ¡Luigi! ¡Contra Luigi! ¡Tito! ¡Scape Water! ¡Contra Howie! ¡Oberdales verdes, Water! ¡Oberdales rosas, Howie! Y vemos como esos neutral instantáneos de ambos han roto todos los combos ¡Vamos ahí! ¡Cuidado como se está ahí peleando el control del skin entre neutrales y agarres! ¡Ambos que siguen con neutrales salen de neutrales con neutrales! Así es, pero mira, poco a poco se emparejan las cosas ¡Luigi! Un buen personaje haciendo daño porcentajes Y también para sellar vidas ¡Nunca ha batallado esos agarres! ¡Mira! ¡Mira qué es eso! ¡Sí! ¡Chocando! ¡Tenemos ahí 106 por ciento! ¡Casi! ¡Casi! ¡Vamos, Water! ¡Water demostrando! ¡Water es buenísimo haciendo esto! ¡Mitiendo esos super green punches! ¡Ok! ¡Así es! ¡Tenemos ahí rápidamente una paja de interrupción! ¡Pero no hay un clama! ¡Volviendo rápidamente el match! ¡11 por ciento! ¡Por parte de Water! ¡49 por ciento! ¡Última stock de Howie! ¡64! ¡Y avanzando! ¡Llevándose el control del stage! ¡Water se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Y lo empuja! ¡Cuidado! ¡Se repite la historia! ¡Casi! ¡El Luigi! ¡Fue entornado! ¡Un buen Luigi Cycleo Nevada! ¡A puniciarlo! ¡Castígalo! ¡Pero Water se niega! ¡Tenemos ahí casi casi! ¡Pero el esquive! ¡El esquive del Luigi! ¡Uno de los que más duro en el juego! ¡Y tras ahí! ¡Uno conversión! ¡Water seguiendo el juego! ¡Con un up smash! ¡De nuevo demostrando quién es el Luigi verde! ¡Así es! ¡El Luigi verde! ¡El amor señor del Luigi verde! ¡El Mario 2 ha ganado! ¡Así es! ¡Excelente demostración por parte de ambos! ¡Importancia! ¡Sí!